La cultura no solamente alimenta el alma, alimenta la cuenta de resultados y tenemos algunas experiencias como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que no solamente es que la gente venga de toda España, también de Portugal y de otros países a ver teatro, vienen a ver teatro pero vienen a quedarse en los hoteles, vienen a consumir productos extremeños, vienen a, en definitiva, dejar dinero. Y nosotros en ese tema tenemos una apuesta decidida. Estamos valorando, además, en el 2015 impulsar una medida, que es que en todos los contratos públicos que haga la Administración extremeña, reservar un 1% para la actividad cultural, sobre todo en nuestros pueblos, pueblos de menos de 3.000 habitantes. Un momentito, un momentito, estoy oyendo algo que no había oído. Repita, por favor. Sí, ¿por qué? Porque la presencia de la cultura, de los grandes eventos culturales, está muy reservado fundamentalmente a las ciudades. Y, sin embargo, vemos que a los pueblos pequeños les es muy difícil tener presencia de actividades culturales. Y entonces, repítame si es tan amable que no me he quedado bien. Bueno, el 1%, el 1% de los contratos que vayamos haciendo, de contratación pública que haga, se reserve a promover la cultura en municipios de menos de 3.000 habitantes, que eso afecta aproximadamente en torno a 400.000 extremeños. Esto sí que es nuevo. Bueno, es nuevo, pero la cultura, insisto, también tiene esa parte de industria. Hay empresas también de arte escénico en nuestra comunidad. Hay un sector que vive para la cultura, pero que también genera un valor añadido.